Fundamentalmente un honor muy grande poder tener la oportunidad de una entidad tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Córdoba traerla a Morteros aprovechando este espíritu extramuro de la universidad de ampliar su prestigio y su conocimiento más allá de los claustros en la ciudad de Córdoba. En Morteros el objetivo prioritario del gobierno es la educación en todos los ámbitos y en todos los sectores. Desde la municipalidad ya se estaban dictando cursos, talleres y distintos tipos de actividades educativas desde distintas áreas de la municipalidad, desde la oficina de empleo, desde la Secretaría de Educación o desde la Secretaría de Desarrollo Social. Al surgir la propuesta de poder incorporarnos como una universidad popular decidimos que algunos de esos cursos que se estaban ya dictando los reformulamos para que formen parte de las primeras carreras, de los primeros talleres y cursos que se van a dictar en la Universidad Popular. Vamos a empezar con el taller de ajedrez social y hemos decidido, estamos gestionándolas todavía, una de las diplomaturas que nos propone la Facultad de Ciencias Agropecuarias y uno de los cursos también de Ciencias Agropecuarias que es el de mantenimiento de césped en los campos deportivos. La gran respuesta que vamos a tener es que le vamos a brindar a aquellas personas que ven que la educación es la posibilidad de superarse como personas y de poder desarrollar un futuro y una sociedad mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!